Música Bueno y llegó el momento de la clasecita de cocina relacionada con una adaptación de un plato internacional en este caso como les había contado al inicio del programa en la preparación del arroz a la valenciana entonces preparándolo a lonica lo primero que vamos a hacer es poner en esta cazuela que tengo yo por aquí que la tengo engrasada fíjense bien y en ella voy a poner una barra de mantequilla ¿Por qué hago esto? Porque si la ponemos directa la mantequilla por su componente lácteo tiende a quemar el aceite le ayuda a controlar esa situación entonces cuando nuestra mantequilla derrita vamos a poner una cebolla mediana bien picadita el producto de tres chiltomas verdes como se dice en términos internacionales al bruno pero a lonica es picadito unos tres dientes de ajo también picadito y vamos a dejar que esto se ponga tierno es decir la cebolla ablande ya que nuestras verduritas están tiernas le vamos a agregar apio bien picadito apio al bruno a verdad este caso en este caso yo utilicé tres ramas y las piqué muy bien dos zanahorias medianas al bruno a lonica bien picadito que no se me les olvide y vamos a esperar nada más que tanto la zanahoria como el apio tomen un poco de cocción bueno después de cuatro minutos voy a integrarle seis salchichas para hot dog ya cortaditas en rueditas miren vamos a dejar que esto también tome cierto punto bueno ya dio punto nuestra verdurita con nuestro embutido y es momento fíjense bien como doró un poco el embutido como tomó color entonces vamos a integrar una barra más de mantequilla solo dejamos verdad que suelte que se derrita que va a ser muy rápido como lo pueden ver y ahora integramos libra y media de pechuga de pollo ya sancochada a nuestro gusto y bien desmenuzadita esto lo vamos a mezclar bien para que también el pollo se saborice y ahora que ya mezclamos bien el pollo vamos a agregar aproximadamente una taza de salsa de tomate que tenga dulzor eso es muy importante esto lo vamos a mezclar bien porque esto es el colorante que hace que el arroz se vea tan bonito ahora le vamos a agregar libra y media de arroz como tradicionalmente hacemos es importante que no se hagan pelotas si les sale alguna hay que deshacerla verdad en este punto pasamos de fuego medio a fuego moderado aunque parezca mentira tristemente ha venido a desplazar nuestros platos tradicionales fiesteros yo me acuerdo que en mi época se hacía vigorón con chicha para los cumpleaños y el que tenía billullos así el fresco de cacao y el bajito imagínense ustedes o chancho con yuca pues a no ahora estamos de tuani haciendo arroz a la valenciana yo no digo que no lo hagan está bien pero que esto no sustituya no haga a un lado nuestra tradición culinaria que es muy importante miren ya que sólo esperamos dos minutos verdad para que esté mientras tanto yo estoy calentando una planchita en mi planchita ronguera verdad que aquí tengo pan untado con mantequilla y a esta mantequilla yo le puse un poquito de ajo rallado para saborizar y lo que vamos a hacer es nada más dorarlos a ambos lados bueno miren que esto va dando punto que bonitos que se ven es importante que no se me les geme ya es sólo que me dé punto al otro lado mientras tanto ya que el arroz estuvo apagó la llama y una recomendación final el arroz deben freírlo por lo menos con dos horas de anticipación para que haya sacado bastante y no se me les vaya a hacer una masa una vez que mezclen todo vayanse pues al repaso de la receta para hacer el arroz a la valenciana a fuego medio en una olla engrasada con aceite ponga una barra de mantequilla al derretir agregue una cebolla mediana picadita 3 chiltomas verdes picaditas 3 dientes de ajo picaditos o majados cuando hablan de la cebolla integre 3 ramas de apio picaditas 2 zanahorias medianas peladas y picaditas al ponerse tierna la zanahoria incorpore 6 salchichas de hot dog cortadas en rueditas y espere que doren ligeramente luego agregue una barra de mantequilla a temperatura ambiente al derretir integre una y media libra de pechuga de pollo zancochada y desmenuzada remueva muy bien y vierta una taza de salsa de tomate mezcla e integre una y media libra de arroz frito con dos horas de anticipación baje la llama a fuego moderado y espere dos minutos más aparte como complemento en una plancha ocazuela caliente ponga rodajas de pan untado con mantequilla y ajo rallado y dore a ambos lados recuerde siempre ratificar los puntos de sal yo charo cho dijo un zancudo cuando volaron a pudo una pata se le encogió y la otra se le hizo nudo se fijan que me lucí ya está pues el arroz a la valenciana para que vean que fácil que rápido que práctico y delicioso no podemos negar que este plato internacional es riquísimo verdad únicamente en este caso preparado alónica si ustedes quieren le pueden agregar chícharos o petit pois como decimos aquí una vez que ya esté el arroz no antes porque el petit pois ya viene verdad listo no necesita cocción continúen con su revista de cocina su programa favorito nicaragua en mi sazón